Cuando hemos estado trabajando con esta parte de funciones periódicas, realmente la idea ha sido yo te doy la función y tú me dices si esa función es periódica o no, estudiamos ese comportamiento, ¿vale? Y cuando tenemos una doble periodicidad hablamos de funciones elípticas, es el único nombre extra que le cambiamos, pero siempre es, te doy una función meromorfa que tiene sus posibles ceros y polos y estudias ese comportamiento de funciones elípticas, ¿vale? No lo hemos hecho en el proceso inverso, el proceso inverso sería, ¿qué era lo característico de las funciones elípticas? Un cierto conjunto que llamamos retículo de periodos, retículo porque tenía un buen comportamiento de independencia lineal sobre los reales de los periodos complejos, ¿vale? Pero también habíamos visto que existía el concepto de, dado un subconjunto del plano complejo, ver si ese subconjunto era un retículo, que fuese algo de periodos o no era independiente, ¿no? Hablamos únicamente de ese comportamiento de retículo de ese subconjunto. Entonces, la pregunta va a ser diferente. Ahora, lo que queremos hacer con esta función de Ballestras es, si yo te doy un conjunto que tiene un buen comportamiento, ¿eres capaz de construirte una función adecuada que sea una función elíptica? Y como es una función elíptica, va a tener su retículo de periodos, de modo que ese retículo de periodos sea justamente el que te acabo de dar, vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente podemos hacerlo. Es un poco lo que hemos estado haciendo antes con los distintos elementos cuando hacíamos ese producto de Jaramar. Por volver a lo mejor a lo que hacíamos antes con los productos infinitos, era, oye, yo tenía una sucesión de ceros o de polos y quiero buscarte una función que tenga el problema justamente en esta sucesión de ceros. Ah, pues entonces me pude construir algo que tenga este productorio con los elementos. Ah, pues mira, me ha hecho falta el orden de la función para determinar exactamente qué tipo de exponenciales con coeficientes polinómicos, etc. teníamos que buscar. O que es igual, yo te voy a dar un conjunto del plano complejo que tiene un comportamiento, de ese comportamiento que lo vamos a llamar retículo. Pues con ese comportamiento a ver cuál es la función que nos podemos construir, que sea una función elíptica y que tenga entonces como conjunto de periodos a ese retículo que tú me estás dando. Entonces, aquí vamos a definir esa función que va a ser nuestra función de BayEstrass. Definición sea nuestro conjunto, vamos a poner lambda mayúscula contenido en los complejos un retículo entonces se define la función p caligráfica de BayEstrass mediante una función que vamos a denotarme como p caligráfica de z es decir, hombre si pensamos en esos periodos, de todos los periodos que tiene cualquier función elíptica hay uno que siempre está, ¿verdad? obviamente el 0 siempre es un periodo ¿cómo puedo conseguir que el 0 siempre sea un cándido de periodo? podemos poner el 1 entre el z cuadrado siguiente vamos a sumar todos los elementos de nuestro retículo es decir, todos los W pertenecientes al retículo si ponemos el asterisco podemos entender que esta anotación con el asterisco significa siempre que quitamos el 0 si estamos quitando ese elemento de nuestro candidato a conjunto de periodos de forma más compacta y lo que vamos a hacer es coger simplemente 1 entre z menos nuestro omega o W todo eso al cuadrado menos el 1 partido el W al cuadrado esta es simplemente la definición que tenemos para esta función ahora ¿qué le pasa a esta función p de baestras? observemos aquí no anota observemos que nuestra p caligráfica es una función meromorfa en todo el plano complejo con polos en nuestro conjunto lambda mayúscula no solo eso sino que además ¿qué tipo de polos de singularidad tenemos en cada uno de esos puntos del retículo? doble doble exactamente tenemos polos dobles en cada uno de estos puntos de nuestro retículo entonces nuestro objetivo es oye que yo me puedo inventar una función es decir pues esta función me apetece llamarlo función p de baestras perfecto ahora lo que nos gustaría saber es ver efectivamente qué comportamiento tiene esta función p de baestras es cierto es cierto que tenemos un resultado auxiliar que a lo mejor nos va a sonar un poquito chino únicamente para parte de la demostración que nos da un comportamiento de convergencia de las series es decir vamos a poner aquí un único lema una parte realmente no nos va a hacer falta a nosotros bueno o a vosotros más bien en esta asignatura porque no avanzáis tanto con los conceptos que nos interesan pero le voy a poner dos resultados por si acaso y es que las series dadas por el sumatorio donde cogemos elementos n m que sean no nulos y entonces hacemos una especie de no de serie armónica pero combinamos esa doble serie armónica con módulo de n óvalo absoluto más módulo del m óvalo absoluto todo eso elevado a un cierto r y una suma que va a ser ahora muy parecida pero sumando en los elementos de nuestro periodo o nuestro retículo distinto de 0 de 1 partido el módulo de ese elemento elevado a r entonces estas dos series son convergentes para valores de r de nuestro exponente que sean estrictamente mayores que 2 ¿de acuerdo? bueno esto es para que realmente nos sirve únicamente la segunda parte sobre todo para estudiar la convergencia de esta serie que tenemos aquí en la función p de baestras cuando queremos estudiar que efectivamente es una función meromorfa realmente la utilidad que tiene esto es para ver entonces el comportamiento que tiene nuestra función p de baestras es decir primer resultado más o menos interesante la posición y es que la función p caligráfica de baestras es una función elíptica ¿vale? esto es realmente lo que nos interesa a nosotros que esta función que nos estamos inventando tiene justamente ese buen comportamiento y dice ¿cómo lo hacemos? pues claro aquí la idea ¿cuál es? y muchas veces vamos a hacer un abuso de notación que es ignorar el conjunto lambda que es el retículo porque como diciendo oye que realmente la p dependrá de ese retículo lambda mayúscula que tú me estés dando cambias el retículo cambia la función sí tú la razón del mundo es decir que está asociada a ese retículo pero para no tener que estar andando con todo el reto con esa notación llamarlo p sub lambda pues mira la p pero no hay función de ballestras si tú no me indicas previamente cuál es ese retículo en el que estás trabajando es decir aquí para demostración sea nuestro lambda mayúscula contenido en pleno complejo un retículo el retículo que nos permite definir esta función p entonces consideremos la función vamos a coger aquí f mayúscula de z que va a ser el p de nuestro z menos el p del z más w con w un elemento de nuestro retículo ¿vale? ¿qué queremos hacer nosotros? para probar que esa función p es una función elíptica queremos ver que el p de z más w es lo mismo que el p de z para cualquier w de nuestro retículo ¿verdad? ¿vale? ¿cómo lo hacemos? la idea siempre ah pues si quiero ver que esas dos cosas son iguales estudio la diferencia y quiero ver que esa diferencia como es nula si tengo que esa diferencia es nula entonces la hemos probado ¿cómo ve que la diferencia es nula? es que nula es un caso particular de constante ah pues lo que quiero coger es esa diferencia y probar que esa función f caligráfica es una función constante ¿compramos que esa función es una función constante? o tratando de acotar esa función porque si tengo una función entera que está acotada el teorema de diluvir me garantiza que es una función constante o tratando de estudiar su derivada y viendo que la derivada ¿cuánto vale? cero porque si la derivada es cero entonces la función tiene que ser constante alguna de esas herramientas estándar bueno pues vamos a estudiar que ocurre con la derivada es decir tenemos entonces ¿qué? y cogemos nuestra f' de z ¿qué nos quedaría? nuestro p' de z menos el p' de z más w y tú dices trama ¿y ahora qué? con esto la f de z era la función de va a extra en z menos la función de va a extra en z más w derivo cada cosa y tengo la misma igualdad pero con las derivadas ¿y esto de qué me sirve? hombre vamos a analizar el comportamiento que tiene la parte que tiene un poquito más de juego que es la de z más w es decir estudiemos por separado ¿qué pasa con esta p' del punto z más w? hombre sabía que ocurría con otra serie ¿verdad? la función de va a extra era esta función solo que ahora evalúo en lugar de en el z en el z más w ¿verdad? y cuando derivas esta parte ¿qué te queda? la derivada va a ser nos quedaría ahí menos 2 partido z al cubo y como evaluamos en z más w pues nos queda z más w al cubo ¿verdad? luego ¿qué hacemos? derivamos también todas estas partes hombre el 1 partido w cuadrado ¿cuando derivo qué nos queda? pero porque es una constante eso no depende de z pero cuando derivo el 1 partido z menos w cuadrado ¿qué ocurre ahí? que nos va a quedar una suma como ahora hemos fijado este w vamos a cambiar los elementos del retículo y vamos a poner yo que sé w gorrito a los elementos del retículo y entonces aquí ¿qué aparece? cuando derivamos lo mismo ¿no? el menos 2 partido el z pero más el w y más el w gorrito ¿verdad? aparece el w gorrito porque es el índice mudo de nuestro sumatorio del retículo y aparece el z más w porque estamos evaluando no en el punto z sino en el punto z más w ¿vale? ¿qué podemos hacer? bueno pues para empezar si te fijas ese término que es el menos 2 entre el z más w al cubo lo podría incluir dentro de ese único sumatorio porque sería como coger el w gorrito igual a 0 ahora sí lo puedo meter dentro y decir pues lo escribo de forma compacta como el menos 2 lo saco fuera y entonces ya pues pone aquí un sumatorio para el w gorrito perteneciente a nuestro lambda mayúscula de simplemente 1 partido el z más el w más el w gorrito todo eso al cubo así no tengo que distinguir el caso w gorrito igual a 0 de los que no son 0 porque cuando el w gorrito sea 0 me queda justamente este término que aparece aquí ¿vale? muy bien ¿qué más podemos hacer? hombre es que resulta que mi conjunto lambda mayúscula es un retículo ¿verdad? y si tengo ese retículo la propiedad de mi retículo que me decía que si tengo entonces un elemento w y un elemento w gorrito que son elementos de retículo entonces ¿qué pasa con la diferencia de esos elementos? que están también en nuestro retículo ¿verdad? ¿eso qué implica? que puedo desplazar el comportamiento de estos elementos ¿cierto? y si desplazo creo que me he equivocado con algo aquí que es un menos w espérate es el menos w gorrito aquí menos 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 que puedo desplazar este elemento y decir ah pues mira si haces el sumatorio en lugar como estás sumando en todos los elementos del retículo lo mismo es sumar en el w gorrito del retículo que sumar en w menos w gorrito del retículo puedes hacer ese cambio de variable y llamar al w menos w gorrito lo llamas w tilde de ejemplo y entonces nos queda simplemente el que pues si hacemos aquí vamos a poner para que quede así w tilde va a ser simplemente nuestro w menos w gorrito así nos queda menos dos veces el sumatorio en el w tilde perteneciente al lambda mayúscula de uno partido el z menos el w tilde bueno si quieres que salga menos tenemos que poner al revés tenemos que poner que esto sea así el u menos w menos w gorrito pero bueno sumamos en todo para que así que tenemos aquí todo esto al cubo y quien es esta expresión en realidad la misma función p prima pero evaluada en que punto no evaluada en el z más w evaluada simplemente en el z o sea que esta parte de aquí sería p prima en z hombre lo que está claro es que si el p prima en z más w coincide con que p prima en z sea cual sea el elemento que cojamos del retículo entonces de momento que sabemos que cuánto vale la f prima en z como esa prima en z era la diferencia de la derivada hemos quedado que eso vale cero ¿verdad? y eso vale cero que podemos asegurar que la f es constante f de z como es constante exactamente t constante ya estamos muy cerca lo único que nos falta es determinar el valor de dicha constante ¿verdad? que en nuestro objetivo ¿cuánto queremos que valga dicha constante? queremos que sea la constante cero vale como es constante puedes elegir algún punto z concreto alguno que te dé información del comportamiento la pregunta es ¿cuál tomamos? si tomamos el punto z igual a menos ese elemento w medios obtenemos que ¿cuánto vale esa constante c? sería lo que vale la f en el punto menos w medios dice vale que la f era la p de Bayes-Trash en el menos w medios y restamos la p de Bayes-Trash en el menos w medios más w ¿verdad? o lo que lo mismo nos queda la función p de Bayes-Trash en el menos w medios menos la función p de Bayes-Trash en el w medios y de ¿y ahora qué? hombre si escribimos aquí la expresión que tenemos de nuestra función p de Bayes-Trash la p de z ¿cuánto valía? 1 entre z al cuadrado más el sumatorio para todos los elementos que estaban fuera es decir que fuesen los nulos nuestros elementos de retículo de la función 1 partido z menos w todo eso al cuadrado menos 1 partido w cuadrado ¿verdad? ¿qué pasa con esta función? es una función que fuesen todos los términos al cuadrado ¿qué pasa cuando cambiamos el signo? aquí y nos quedaría una función par ¿verdad? par cero ambas pues justamente tenemos así que la constante c que estábamos buscando es la constante cero que era lo que queríamos probar una cosa ahí no valdría decir asumo que no vale es una estupidez pero si tienes p de menos omega medios y tienes p de omega medios están separados por un periodo o sea la distancia entre ellos es omega pero es que no sabemos todavía que eso sea un periodo ese es el problema pero pertenece al retículo al retículo pero un retículo no tiene por qué ser ese conjunto periódico no es de periodos claro esa es la diferencia es decir es un conjunto que tiene unas ciertas propiedades pero no me garantiza que ese conjunto que tenga esas ciertas propiedades sean periodos de la función porque el concepto de retículo es independiente de una función nosotros lo que queremos ver es que efectivamente cada elemento de ese retículo es un periodo de la función entonces justamente lo tenemos hecho que se ajusta es el objetivo final al que queremos llegar ¿vale? y realmente aquí para el libro nosotros vamos a hacer más vamos a estudiar más propiedades interesantes de estas funciones de baestras ¿vale? entonces vamos a seguir avanzando un poquito más a ver cuando nos cansamos entonces el primer resultado que tenemos es de cómo podemos reescribir nuestra función Z de baestras es decir teorema por un lado sea vamos a coger nuestro lambda contenido en C retículo y vamos a coger un cierto R que va a ser el menor elemento es decir menor como como podemos tener una relación de orden vamos a poner el menor de los módulos con cada omega perteneciente a nuestro retículo ¿vale? entonces obviamente aquí ¿qué vamos a coger? vamos a quitar 0 pues si el 0 el 0 tiene módulo 0 entonces no hay nada que tiene menos módulo que el 0 ¿vale? bueno pues entonces si cogemos nuestro Z perteneciente a la bola de centro 0 y radio SR tenemos que vamos a poner para quitarnos justamente el origen tenemos que nuestra función de baestras P de Z se puede expresar como 1 partido Z cuadrado dice bueno de momento no hemos cambiado nada en la primera parte es exactamente la misma que tenía en la definición la que cambia es la parte de la serie porque antes supone que la serie teníamos que escribir como una serie de qué de esos términos 1 partido Z menos W al cuadrado menos el 1 partido W con los elementos del retículo ahora vamos a cambiar y la vamos a utilizar como una serie desde n igual a 1 a infinito de unos ciertos términos coeficientes 2n más 1 por la coeficiente g 2n más 2 por Z elevado a 2n es decir lo que estamos haciendo es indicar el desarrollo en serie de potencias por eso hemos quitado el punto en el 0 por decir justamente como pilles el polo correspondiente tienes un problema ya ya bueno fuera del polo admite ese desarrollo con esta serie de potencias solo que tenemos aquí la parte de serie de potencias tenemos aquí el 1 partido de esta cuadrada en nuestra parte de la uren donde la pregunta es ¿quiénes son esos términos g sub n? pues cada g sub n es justamente una suma aquí si es donde está escondida la parte de los retículos del w perteneciente al lambda distinto de 0 de 1 partido w elevado a n pero para cada n mayor o igual que 3 claro por eso aquí empezamos en el 2n más 2 aunque lo podemos definir con g sub n de esta forma pero únicamente para decir que para que haya convergencia esto tiene que ser con términos mayores o iguales que 3 ¿de acuerdo? la parte de esa convergencia si te suena del lema que hemos visto al principio es que la serie de los retículos converge para cualquier potencia del módulo siempre y cuando el exponente sea mayor estricto que 2 en particular cuando cojamos 3, 4, 5 siempre va a haber convergencia de esa serie y bueno ¿cómo probamos esto? demostración lo que queremos hacer realmente es estudiar ese desarrollo en serie de potencias es decir si desarrollamos en serie de potencias en nuestro vamos a coger módulo de Z menor o igual que R menos esto que R me da exactamente igual menos esto que R ¿qué sabemos del R? que el R es menor o igual siempre que el módulo de cualquier W para cualquier W que cojamos del retículo entonces tenemos que claro nosotros queremos estudiar cada uno de los términos que intervienen ¿verdad? es decir en la función P de Ballestrade aparece una suma de unos términos complejos ¿vale? ¿y cómo acotamos cada término? bueno pues vamos a estudiar qué pasa con cada uno de los términos 1 partido Z menos W al cuadrado menos el 1 partido W si tenemos información de esto luego os haces una suma de esas cosas ¿verdad? ¿vale? ¿y qué podemos hacer de aquí? hombre lo queremos acotar acuérdate tratar de reescribirlo como una especie de geométrica o alguna potencia y para eso necesito que ese candidato a la razón de la parte geométrica sea menor que 1 en módulo si te fijas ahí qué términos interviene en el módulo aparece el módulo de Z pero es menor que el módulo de W ¿cómo consigo que sea menor que 1? pues vamos a dividir todo entre el módulo de W o sea que vamos a buscar potencias que sean de la forma Z partido W venga pues vamos a buscar el Z partido W ¿cuál es el truco? es que no hay ningún Z partido W es de la pelo es decir cogemos aquí y nos plantamos en 1 partido si tú quieres tener un Z partido W claro lo que estás haciendo es sacar W factor común ah pues bien lo puedo sacar porque aquí tengo un W y te queda Z menos W todo esto con 1 ¿verdad? pero si lo pones al cuadrado ¿qué estás haciendo? tienes que poner otro W aquí pero elevado a cuánto también al cuadrado ¿vale? para que efectivamente es W cuadrado espérate tú mirando yo aquí sí exactamente claro ¿cómo le meto dentro? le meto dentro sacando los cuadrados el W entra dentro Z partido W y el 1 entra dentro como W por 1 sí 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 absos y ahora todo esto le restamos el 1 partido nuestro W ¿verdad? cuadrado lo que puedes hacer es sacar un 1 partido W cuadrado factor común ¿verdad? ¿qué te queda entonces? nos quedaría todo esto que sería el 1 partido W cuadrado que multiplica 1 entre me da igual que pongas Z W menos 1 o que si te da más cortaje pongas 1 menos Z partido W porque como está el cuadrado no cambia nada el signo y aquí le restamos el 1 extra ¿vale? ¿y ahora qué? hombre es que nosotros sí que sabemos el desarrollo de qué a lo mejor cuando tenemos el 1 partido 1 menos X ¿cuál es el desarrollo en su potencia del 1 partido 1 menos X? 1 más el X más el X cuadrado más el X cubo más seguimos así claro ¿qué relación hay entre esto y esto de aquí? es la derivada ¿verdad? ah entonces si derivamos tenemos justamente que el desarrollo del 1 partido el 1 menos X todo eso al cuadrado va a ser deriva este 1 pero deriva esta X 1 más 2X más 3X cuadrado más ah pues tenemos justamente la misma expresión aquí dentro ¿verdad? pero reemplazando la X por ese Z partido W ¿cierto? o lo que es lo mismo el menos 1 con este 1 se nos simplifica y que nos queda 1 partido el W cuadrado por que aparece un sumatorio ¿de qué términos? de todas estas potencias ¿verdad? es decir aparecen los sumatorios desde N igual a 1 hasta infinito y ahora en esas potencias ¿cuánto valen los coeficientes? si tienes el Z partido W todo eso elevado a N entonces ¿cuál es el coeficiente que aparece delante? cuando tienes X elevado a 1 aparece un 2 cuando tienes X al cuadrado aparece un 3 aparece el coeficiente n más 1 ¿verdad? ¿viene hasta ahí? dice venga pues la primera parte es esa serie ¿verdad? dice ya hemos conseguido estudiar qué ocurre con cada uno de los términos de nuestra serie de la función de ByStract pues vamos a estudiar ahora la función completa es decir de este modo obtenemos que nuestra función P de ByStract que sería el 1 partido Z al cuadrado más la suma de los W del retículo no nulos de 1 partido el Z menos W al cuadrado menos el 1 partido el W al cuadrado se convierte en el 1 partido Z al cuadrado más la suma para W perteneciente a ese retículo no nulo y aquí aparece dentro ahora una suma desde n igual a 1 hasta infinito del n más 1 del Z partido W elevado a n y si quieres el 1 partido W lo pones aquí 1 partido el W al cuadrado o lo dejo afuera me da exactamente igual lo que más coraje te dé ¿vale? ¿qué podemos hacer con esta serie? si te fijas en esta serie los términos que aparecen serían Z elevado a n y luego aparece un W elevado a n más 2 ¿no? ¿qué pasa entonces con esos términos? que si separamos en los términos pares y los términos impares ¿qué ocurre con las potencias impares del W? como ya sabemos que nuestra función es elíptica las potencias impares van a compensarse con las potencias bueno con los elementos positivos con los elementos negativos entonces se nos van a cancelar claro entonces realmente los únicos términos de potencias que nos quedan son justamente ¿qué potencia? las potencias pares del W ¿verdad? entonces decimos oye pues aquí como en ese sumatorio de W perteneciente al retículo no nulo el 1 partido el W elevado al 2n más 1 esto va a ser siempre 0 porque dentro de nuestro retículo aparecen tanto el elemento omega como el menos omega esta serie la puedo escribir simplemente como la serie de los términos pares ¿verdad? después hace un cambio de variable pone simplemente un exponente 2n es decir nos va a quedar esto como el 1 partido z cuadrado más tenemos ahora el que esta suma desde omega perteneciente a nuestro omega aquí con la suma ya podemos decir si no te gusta mantener la n y quieres poner otra letra puedes cambiarlo por n igual a 2k y entonces hacemos la suma en los k me da exactamente igual es decir poner una suma desde k igual a 1 hasta el infinito y entonces tenemos aquí el 2k más 1 y aquí aparece el z elevado al 2k y abajo aparece el w elevado a 2k más 2 ¿vale? ¿qué nos quedaría entonces? simplemente intercambiar las series entre sí tenemos el 1 partido z cuadrado más tenemos entonces esta suma desde k igual a 1 hasta el infinito aquí aparece el término 2k más 1 aparece ahora aquí dentro el sumatorio en omega perteneciente a este lambda mayúscula no nulo del 1 partido el 2k epa el w la pantalla del exponente del w 2k más 2 y todo eso por el z elevado a 2k pero que justamente esto que aparece aquí dentro es lo que hemos definido nosotros como nuestro g mayúscula de 2k más 2 para que efectivamente hemos llegado a la expresión que queríamos demostrar que tenemos ese 1 partido z cuadrado que está por ahí sin verse afectado pero el resto de términos ha sido intercambiar ese desarrollo que hemos hecho en serie de potencias sí voy a poner otra forma de encontrar la función p que está bien saberla pero no nos va a dar mucho más juego de momento porque no vamos a entrar en tantos aspectos teóricos pero es por ver cuántas asignas podemos relacionar con la función de ballestras vale tenemos la parte de compleja tenemos convergencia tenemos taylor bien y otras cosas hemos hecho en el análisis hemos calculado derivadas hemos estudiado ecuaciones diferenciales ordinarias y hemos visto soluciones de esas ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos ecuaciones lineales de ricatti de orden superior un montón de cosas complicadas oye pues la función de ballestras también se puede expresar como una solución de una cierta ecuación diferencial lo que pasa es que con variable compleja mira teorema aquí sería que la función p caligráfica de ballestras satisface la e2 no lineal dada por cogemos p' de z luego llevamos todo este p' al cuadrado y eso va a ser igual a coger cuatro veces el p de z elevado al cubo menos un cierto coeficiente que vamos a poner es nuestro 60 60 g sub 4 que este g sub 4 son los coeficientes que hemos puesto donde estaba aquí el g sub 4 es la suma de uno partido w la cuarta de todos los elementos del retículo por la función p de ballestras menos un elemento que va a ser 140 por la función g sub 6 aparentemente esto parece complicado de demostrar no es tan complicado de mostrar porque simplemente satisface esta ecuación es verificar que efectivamente se tiene esta igualdad entre los elementos más bien sustituir y comprobar lo que pasa que como tenemos infinitos términos claro es más curioso de tener que escribirlo todo la demostración sería simplemente decir oye aquí demostración si nos fijamos en el desarrollo que teníamos antes sería observemos que cuando nosotros tenemos la p de z ¿cuál sería el desarrollo de una función p de ballestras con los términos que hemos puesto antes de esta forma vas a tener tu 1 partido z al cuadrado venga el 1 partido z al cuadrado y luego ah pues luego va a venir ¿cuántas veces? el 3 veces g4 z al cuadrado ¿verdad? y luego ¿quién viene? luego viene un 5 veces el coeficiente g6 por z a la cuarta ¿no? y así vamos sumando todos los términos ¿cierto? es que aparece un z al cubo dice hostia ¿cómo sacas el z al cubo? ¿cuántas multiplicar? término término ¿verdad? ¿quién sería p de z al cubo? bueno pues vamos a buscar todos los términos que pueden aparecer ¿verdad? por ejemplo la máxima potencia negativa que pueda aparecer ¿cuál es? un z a la sexta dividiendo ¿cuándo consigues el z a la sexta dividiendo? cuando tienes 1 partido z al cuadrado por 1 partido z al cuadrado por 1 partido z al cuadrado o sea que va a haber un término seguro que va a ser 1 partido z a la sexta venga ¿qué más términos pueden aparecer? ¿puedes aparecer 1 partido z a la quinta? no porque todos son potencias pares ¿puede aparecer 1 partido z a la cuarta? para que aparezca 1 partido z a la cuarta tenías que multiplicar 1 partido z al cuadrado por 1 partido z al cuadrado y luego el siguiente término ¿a qué salta? a z al cuadrado multiplicando o sea que cuando se multiplican esos tres se compensa y entonces ¿cuál es la siguiente potencia negativa que aparece? la de z al cuadrado ¿y cuántas veces aparece el 1 partido z al cuadrado? ah pues podrías coger 1 partido z al cuadrado por 1 partido z al cuadrado por z al cuadrado o el z al cuadrado en medio o el z al cuadrado en principio ¿verdad? o sea que aparecen tres veces esos términos como cada uno va a tener el coeficiente 3g4 más 3g4 más 3g4 vas a tener en total 9g4 de 1 partido z al cuadrado ¿verdad? siguiente término que puedes aparecer ¿puede aparecer algo con 1 partido por z? no con 1 partido por z es imposible bueno puede aparecer algo sin z para eso teníamos que coger el 1 partido z al cuadrado con 1 partido perdón 1 partido z al cuadrado por 1 partido z al cuadrado y luego si cogemos ese 5g6z a la cuarta ¿de cuántas formas las podemos combinar? tres formas diferentes que lo cojas de la primera a la segunda a la tercera como es 5g6 más 5g6 más 5g6 puedes entender en total más 15g6 y luego ¿qué pasa? que luego ya todo lo que aparece por aquí tiene potencias positivas de z eso ya no presenta problemas ¿verdad? ahí ya no hay polos ni cosas raras venga ¿y qué pasa con el p' de z? el p' de z sería deriva esta expresión es decir tendríamos aquí menos 2 partido z al cubo derivamos aquí nos queda más 6 4 de z más 20 que es 6 de z al cubo más ¿y ahora qué pasa cuando estudiamos entonces el p' de z todo eso al cuadrado? venga mismo razonamiento ¿cuál es la potencia más chica que podemos tener con término negativo? también un z a la sexta ¿verdad? cuando coges el menos 2 z partido z al cubo por el menos 2 partido z al cubo y nos queda entonces un 4 partido z a la sexta siguiente término que nos podemos encontrar hombre pues que sea 1 de z al cubo con este de aquí que sería 1 partido z al cuadrado ¿qué coeficientes aparecen? se multiplica el menos 2 con el 6 y nos queda menos 12 g4 pero como tenemos dos formas de conseguirlo aparece un tal menos 24 g4 o sea que tenemos aquí menos 24 coeficiente g4 de 1 partido z al cuadrado ¿más potencias que podemos aparecer? hombre potencia de 1 partido por z no puede haber porque todos son potencias impares ¿puede haber término independiente? sí cuando multiplicas el z cubo dividiendo con el z cubo multiplicando aparece entonces un menos 2 2 por 20 g6 que sería 40 g6 restando ¿verdad? ¿y cuántas veces ocurre eso? de dos formas diferentes ah pues aparece el menos 40 g6 ya con término independiente y luego ¿qué pasa? que el resto de cosas que aparecen ¿cómo son? cosas que tienen potencia de z no nos estorban ah entonces vamos a estudiar justamente lo que ocurre con la diferencia de estos términos ¿verdad? si yo quiero eliminar los polos ¿qué necesito para eliminar los polos? obtenemos entonces si cogemos el p' de z al cuadrado ¿qué término tiene ese p' de z al cuadrado? hombre tiene un 4 partido z a la sexta ah vale pues le resto entonces ¿cuántas veces el p de z al cubo? 4 veces ¿verdad? es decir le restamos 4 veces el p de z al cubo solo con esta parte que hemos conseguido eliminar la parte de 1 partido z a la sexta ¿verdad? o la del z a la sexta dividiendo ¿vale? pero que también tiene los dos términos de z al cuadrado ¿no? y si cojo el p' ese p' es menos 24 g4 le resto 4 veces el de arriba 4 por 9 son 36 g4 como lo resto me queda menos 60 g4 por 1 partido z al cuadrado yo no quiero tener 1 partido z al cuadrado ¿hay algún elemento que tenga solo el 1 partido z al cuadrado? sí la función p ¿verdad? anda la función p de z tiene ese 1 partido z al cuadrado pues vamos a sumarle el 60 g4 o la función p de z ¿verdad? ¿qué hemos conseguido así? eliminar la parte del polo eliminar la parte del 1 partido z al cuadrado ¿verdad? es decir de este modo esta parte que aparece aquí esto ya no tiene polos bien hasta ahí sí y la pregunta es ¿y qué pasa entonces con el resto? eso no tiene polos ¿y qué? porque ¿cuánto vale esto? claro si no tiene polos es que esa función es una función ¿de qué tipo? una función holomorfa ¿verdad? holomorfa sí y si tengo una función holomorfa que no tiene polos como esa función ¿qué tipo de función es? es una función elíptica ¿qué tipo de función tiene que ser? constante ¿verdad? lo que hemos dicho las funciones elípticas sin polos son funciones constantes o sea que todo esto de aquí es una cierta c constante ¿verdad? por ser combinación combinación de funciones elípticas sin polos o simplemente podríamos haber puesto por ser una función elíptica sin polos y aplicamos nuestro primer teorema de la pregunta es ¿cuánto vale esa constante? ah pues nos tenemos que venir aquí y ver qué pasa cuando evaluamos en un punto cualquiera cuál es el punto más sencillo en el que podemos evaluar en el cero ¿verdad? en el cero porque si evaluamos en el cero la parte de los polos no aparece porque la hemos compensado ¿verdad? entonces solamente me tengo que fijar en la parte del término independiente ¿cuál es la parte del término independiente? pues mira el p' que tenemos aquí este p' al cuadrado vale menos 40 g6 como aquí estamos obteniendo esto esta constante va a dejar evaluando en z igual a cero obtenemos que la constante c valdría p' en cero ah p' en cero esto fuera esto fuera porque ya se me han compensado los polos nos queda perdón aquí fuera fuera nos queda menos 40 g6 ¿verdad? luego tenemos menos 4 veces el p de z al cubo ah pues mira el p de z al cubo era 15 g6 multiplicamos por 4 nos queda 30 60 con un menos nos queda en total menos 60 g6 ¿verdad? ¿y qué más aparece ahora? este término de aquí ¿verdad? ese 60 g6 con el p de z cuando nos vamos al p de z que es la parte que tiene término independiente aquí no hay nada que se nos fastidie esto se nos ha ido entonces ¿cuánto nos queda ahí? nada cero nos queda simplemente que esta parte de aquí cero 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 y entonces ¿cuánto nos queda aquí simplemente? a lo mejor me equivoco yo sumando es que no se ha elevado al cuadrado no se ha elevado al cuadrado ¿dónde? la p' ¿no? a ver la p' ¿aquí no le vale al cuadrado? no ah sí 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 nosotros menos 40 g6 sí sí 40 g6 luego este término que lo hemos pasado restando ¿verdad? para compensar lo hemos tenido que multiplicar por 4 este de aquí cuando hemos multiplicado este con este que nos ha quedado fuera esto nos queda el 60 fuera este g6 fuera bueno a lo mejor no nos queda 140 a lo mejor nos queda otro número distinto que sería en este caso ¿cuánto? bueno según hemos hecho esto ¿verdad? si no nos hemos equivocado con las cuentas nos quedaría entonces simplemente el aquí hemos multiplicado 4 por 15 sería 60 y con este 100 nos quedaría entonces que esto es simplemente menos 100 g6 ¿verdad? no sería 100 g6 en vez de 140 g6 no el fallo ¿dónde está? en que aquí en la cuenta que hemos hecho cuando hemos elevado el cuadrado ¿verdad? hemos dicho menos 2 por 20 ¿cuánto sale? menos 40 pero lo sumamos ¿cuántas veces? dos veces he dicho menos 40 y he puesto el menos 40 pero lo tenemos que sumar dos veces es un menos 80 ¿vale? y entonces sí aquí tenemos el menos 80 con el menos 60 nos queda menos 140 ¿vale? pues tenemos nuestra constante ¿vale? menos siguiente parte de información que queremos estudiar ya sabemos cómo construir funciones elípticas ¿verdad? a partir de ese conjunto importante de retículos y dentro de esas funciones elípticas sabemos que si la función p de ballista es una función elíptica también lo es ¿qué otra función? su derivada p' porque sabemos que en ese como digo en ese proceso en esa implicación y que es cierto que si tienes una función elíptica su derivada es una función elíptica aunque el reciproco no sea cierto bueno pues vamos a ver entonces cuándo podemos garantizar o podemos estudiar los distintos ceros que tiene la correspondiente derivada de la función de ballista dentro de cada uno de esos conjuntos de periodos es decir aquí teorema vamos a coger con la misma notación y vamos a decir que sea nuestro lambda contenido en los complejos un retículo por lo que podemos definir la función p de ballista en ese retículo bueno pues un punto a punto complejo es un cero de la función de ballista pero no de la p sino de la derivada p' si y solo si ese elemento a no está en el retículo pero el doble de ese elemento a y que está en el retículo eso es lo que pedimos vale además aquí si nuestro retículo se puede expresar entonces como generado por un par de periodos primitivos w1 y w2 entonces sabemos cuáles son exactamente los ceros que hay y es que en cada uno de esos paralelogramos fundamentales solo hay tres ceros diferentes de la p' es decir entonces hay exactamente tres ceros tres ceros de p' de z módulo en la mayúscula que son w1 entre 2 el w2 entre 2 y w1 más w2 entre 2 además son ceros simples lo estamos contando según sus multiplicidades es decir esos son los únicos tres ceros que tiene la función de ballestras en cada uno de esos paralelogramos de la derivada de la función de ballestras en cada uno de esos paralelogramos fundamentales ¿de acuerdo? ¿cómo lo probamos? hombre, no es parte inmediata no sé cuál quiere para mostrar demostración aquí observemos que con la definición que hemos dado de congruencia ¿qué tiene que ocurrir para que un elemento a sea congruente con ese elemento menos a módulo nuestro lambda mayúscula que hemos puesto? podemos sumar el elemento a y es lo mismo que tener que 2a tiene que ser congruente ¿con quién? con 0 módulo nuestro lambda mayúscula ¿qué significaba la congruencia? es igual que lo veas así o que lo veas así lo que significaba simplemente era que el elemento menos el otro elemento ¿dónde tenía que estar? en el conjunto en el retículo exactamente me da igual que diga a menos menos a o que directamente diga 2a ¿tiene que estar dónde? justamente por definición tenía que pertenecer a nuestro elemento ¿vale? y para eso ¿qué tiene que ocurrir? precisamente que si 2a tiene que estar es que entonces existe un cierto w perteneciente a ese retículo tal que podemos expresar el elemento 2a como el elemento w ¿verdad? o lo que lo mismo que el elemento a es w entre 2 claro eso ya nos da una parte es decir obviamente si coges el w1 y coges el w2 esos elementos los w1 medios y el w2 medios son nuestros candidatos a 0 el único que parece un poco raro es ¿por qué el w1 más w2 entre 2? porque eso sí que es un 0 de la función eso es lo que no está tan claro porque si sumo los dos elementos la función no se lleva bien exactamente ahí entonces ¿cómo vemos que el w1 más w2 entre 2 es un 0 de la p' no de la p sino de la p' ¿qué sabías de la p? la función p de ByteTrain es una función par la función p' es justamente lo contrario ¿verdad? es decir un par entonces como sabemos que p de menos z es igual al p de z entonces cuando derivamos esa igualdad aquí nos queda que menos p' de menos z vale lo mismo que la derivada aquí que sería el p' del z por lo que vamos a ver qué ocurre justamente con este elemento es decir si yo cojo el p' de w1 más w2 entre 2 eso es un elemento z ¿verdad? y ese elemento z como ya sé que la función p es periódica y la p' también lo es además en todos los elementos del retículo pues puedo restarle el w1 y le puedo restar el w2 ¿verdad? es decir aquí nos queda que por ser p' una función elíptica en ese mismo retículo esto es lo mismo que p' del w1 más w2 entre 2 y le restamos el w1 y le restamos el w2 luego nos simplificamos esta expresión que obtenemos el p' de w1 medio menos w1 es menos w1 medios w2 medio menos w2 es menos el w medio o si quieres sacas el menos factor común y te queda w1 más w2 entre 2 ¿verdad? claro pero entonces ¿qué pasa? que si ahora aplicamos la imparidad de nuestra función ¿cuánto nos queda esto? menos p' evaluado ¿dónde? en el punto w1 más w2 entre 2 ¿verdad? si esto coincide con esto es que entonces ¿cuánto vale la p' en ese punto w1 más w2 entre 2? cero mismo mismo razonamiento que haces con el w1 medios y el w2 medios es decir solo que entonces solamente restas el w1 o solamente restas el w2 tenemos justamente los tres ceros que tiene nuestra función ¿vale? con estos tres ceros que van a ser los tres ceros importantes podemos definir unos valores y estudiar u obtener justamente nuestras funciones tenemos que tratar también como raíces de un polinomio y nos vamos entonces a relacionarlo con álgebra es decir definición se definen los valores vamos a poner su1 minúscula que va a ser lo que vale nuestra función de baestras en el primer w1 medios el su2 que va a ser lo que valga la función de baestras en el w2 medios y el su3 que va a ser lo que valga la función de baestras en ese w1 más w2 medios pues entonces crema los valores su1 su2 y su3 son las raíces del polinomio cúbico dado por vamos a poner 4x cubo menos ahora aparece un término en x que tiene unos coeficientes los coeficientes que tiene ese término en x son los que hemos utilizado antes 60 e sub 4 a la hora de definir esa expresión exponencial y un coeficiente que va a ser ese 140 e sub 6 digo exponencial no esa expresión con la e2 que hayamos utilizado antes de acuerdo entonces las raíces de polinomio cúbico son justamente esos tres valores de forma que si estos tres valores son los sitios donde se anula la derivada eso que significa de la parte de la expresión de la e2 teníamos que el p prima de z todo eso al cuadrado como lo podíamos expresar como 4 por el p de z al cubo menos s60 e sub 4 p de z menos el 140 e sub 6 ¿verdad? pues eso lo podemos expresar justamente en términos de estas raíces como coeficiente 4 luego por lo que vale nuestra función p de z menos el valor e sub 1 por p de z menos el valor e sub 2 por el p de z menos el valor e sub 3 aquí estamos empezando a combinar más cosas porque lo que estamos haciendo es juntarlo o juntar esta parte con la descomposición que tenemos con estos polinomios y una parte de la teoría de Fourier que se centra en el estudio de polinomios reproductivos de cómo mediante polinomios ortogonales podemos expresar ciertas funciones que eso es lo que estamos buscando aquí más o menos buscar esta función compleja como soluciones de un cierto polinomio y trata de buscar una recurrencia de estos términos la parte guay es que precisamente podemos entonces expresar cualquier otra función elíptica utilizando únicamente las funciones de Baistras es decir el resultado chulo el problema es que cualquier función elíptica elíptica f con periodos vamos a poner uno y un cierto tau que vamos a llamar a ese cociente del w2 partido w1 donde ese retículo lambda se define como el que generan estos dos periodos fundamentales w1 primitivo w2 en z si justamente tengo una función elíptica que tenga un periodo uno y un periodo que sea el cociente de los dos elementos de ese retículo de modo que con esos dos periodos primitivos se define la correspondiente función de Baistras asociada entonces esta función elíptica f es un cociente o un poquito más pijoli una función racional que es lo mismo que cociente pero bueno queda un poquito mejor de p y p' de z es decir toda función elíptica se expresa como un cociente de una expresión donde interviene la función p de Baistras y la derivada de esa función p de Baistras esta es la parte guay por eso la función de Baistras es tan interesante porque resulta que es una especie de base para construir de cualquier otra función elíptica simplemente con la función la función p de Baistras podemos construir cualquier otra cosa ojo te voy a poner una nota y es que aunque nosotros no hemos hecho todavía álgebra la asignatura de álgebra bueno no la he subido todavía al canal y demás que hablamos de extensiones de cuerpo y la parte que a mí menos me gusta de las matemáticas pero bueno que es esa parte de álgebra que un día la subiremos sí que podemos relacionar justamente estas funciones de Baistras con un comportamiento que tienen mediante extensiones lo que pasa que ya empezaríamos a hablar de estos elementos E1 E2 E3 y de unos elementos que llamamos los grupos modulares las series de Eisenstein es decir un comportamiento adicional un poquito ya más teórico abstracto pero te voy a poner por si te interesa leer esa parte en algún sitio o preguntarme otro día que sería pues dado nuestro lambda que sea un subconjunto de C sea nuestro retículo el cuerpo de las funciones elípticas vamos a llamarlo por ejemplo bueno no sé K de cuerpo y podemos poner aquí como depende del retículo le ponemos a lo mejor el lambda sí o si quieres como subíndice me da exactamente igual es una extensión vamos a poner una condición funciones elípticas pero ¿qué tipo de función era la función P de Ballestras? una función par bueno pues cuando tengamos funciones elípticas pares este cuerpo es una extensión C mediante S esa función de Ballestras generada por el elemento P de la función de Ballestras el cual es un elemento trascendente es decir no se puede expresar como solución de una ecuación irracional aquí como hablamos de estas pares vamos a ponerle mejor K por índice P o no no sé cómo poner las pares más de pares a lo mejor me lo estoy inventando por poner una ecuación cualquiera por otro lado el cuerpo de todas las funciones elípticas el cuerpo de todas las funciones elípticas que te sería nuestro K Sol Lambda es una extensión extensión cuadrática práctica de el cuerpo que hemos definido antes con ese elemento P función de Ballestras es decir lo que tenemos que podemos expresar este conjunto de funciones elípticas justamente como el CDP más SCDP por la función P' eso es lo que estamos diciendo con todo esto podemos trabajar más adelante con algo que llamamos los grupos modulares y las series de Eisenstein es decir con esto se pueden introducir y estudiar los conceptos que llamamos los grupos modulares con esas relaciones de módulo que hemos establecido con este retículo y las series de Eisenstein a partir de esas raíces que tienen los distintos puntos donde se anula la derivada de la función de Ballestras pero bueno en caso de que queramos avanzar es decir que ya ves que la cosa se pone complicada cuando la variable compleja se convierte en álgebra es cuando dices oh no siempre que mi consejo es cuando todo vuelva al álgebra corres eso ocurre con la geometría algebraica que empiezas con topología 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 y de repente sale el álgebra y te dices no 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 algo raro está pasando cada vez que todo vuelva al álgebra las cosas se ponen muy complicadas pero bueno que al final todo está íntimamente relacionado eso es lo guay de esta parte de las matemáticas podemos seguir avanzando y buscar las relaciones que existen entre los distintos elementos pero con esto ya tenemos todo nuestro estudio de las funciones elípticas completo vale